¡Suscríbete al canal! Por así decirlo O un scan donde se aparece el monitor Bien, vamos a ser sinceros La primera parte del scan Ahora me voy a fijar Lo tengo guardado En mi celular Esperen un momentito Simplemente Un momento Bien, vamos a ser sinceros La primera parte del DLC En una de las imágenes se ve a Fu En el espacio-tiempo O en la falla temporal Como lo llamo yo Se llama así en realidad En la falla temporal Bien En la segunda parte del scan La segunda parte del scan La segunda imagen Aparece Primero la imagen de Fu Ahí haciéndose el crack Abajo aparece una imagen Donde no aparece Nuestro patrullero del tiempo Con Cell Derrotando a la Nivir 13 A ver En modo villano Bien, bien, bien Esto ya nos muestra Lo que sería El modo Nivir Burst Lo que sería Que vos y tu compañero Van a empezar a lanzar Ataques combinados Acabando a los villanos Controlados por Fu Bien ¿Por qué por Fu? Porque Fu también es un mago Es como Towa Lo mismo El hijo de Mirei Towa Entonces Mirei Towa Y Towa es maga ¿No? Es una maga Vamos a ver si Una Una señora que tiene Poderes así Mágicos El cual lo que hace Es controlar De que se yo Bien, bien En fin Fu es mago Si Exactamente Es como Babidi Controla Es lo mismo Se convierte en modo villano De vuelta Volvemos a lo que sería Modo villano Volvemos al modo historia De Xenover Lo que es Xenover No DLC De Super DLC De Topo De los Lobos Y Y DLC De Jiren Y el Torneo del Poder No, no, no Esto es Xenoverse Puro, señores Xenoverse Xenoverse DLC Xenoverse Puro O sea DLC único Por así decirlo Esto es un modo historia único Así decirlo Tercera imagen La Kaioshin del tiempo Parece que está siendo Encerrada con una especie De poder rojo Lo más probable Que sea provocado por Fu Cuarta imagen Cuarta imagen Nos muestra Lo que sería El modo Y una especie De un pergamino Sí Un pergamino Exactamente Con cuatro opciones No sé cómo serán Las cuatro opciones No llego a ver Lo que dice A ver Si me acerco Un poquito Sí A ver Primera imagen La primera parte Les voy a decir Que aparece Nuestros compañeros O sea Nuestro equipo Sería formado Pueden ser Creo que formados Por tres En la segunda parte De la misma imagen Aparece Para decirlo así No más El modo villano Aparecen como Una sombra oscura Bien Así no más Se ve así Se lo acerca Muy al scan Se lo voy a sacar Un poco más Para que vean Aparece la imagen De nuestro patrullero Y el compañero O compañeros Creo que son hasta tres Bien En fin Vamos a pasar A lo que sería El segundo scan Para que vean El scan Ahí les dejo la imagen O se las vuelvo a dejar Y ahora vamos A la segunda Bien Segunda imagen Del DLC Acá como están viendo Bien Extra para Dragon Ball FighterZ Y Dragon Ball Z Nr. 2 Ahora Que trae este extra Bien Va a venir El avatar Lobby O sea El avatar de Lobby De la Kaioshin Del tiempo Como se va a conseguir Bien señores Se consigue De la manera de siempre Como es la manera de siempre Comprando las cápsulas Por mismo Mil semi Es un despelote Porque es muy difícil Así van a tener que Uff Ponerse durísima A conseguir la cantidad Porque más de 100 mil Lo van a necesitar Y un sello especial De la Kaioshin Del tiempo Excelente Bien Vamos a los que sería Sin odios Traje y peluca De la Android 21 Vamos a ver Si incluye los lentes Si También incluye los lentes Si 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 Traje, peluca y lentes De la Android 21 Probablemente sea La peluca y los lentes Pero bueno Y el traje Sin bata de laboratorio Si si Ahí se ve Bien Traje sin bata de laboratorio Ahora Vale la pena Yo pienso que si ¿Por qué? Porque Xenoverse Vamos a hablar de Xenoverse De Fighters Hablaremos otro día Sobre eso Yo creo que Fighters Ahora mismo está bien Eso está perfecto Bien Vamos a hablar de Xenoverse Xenoverse Esta parte Está perfecto Xenoverse ¿Cómo se va a conseguir? Ride 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 Es la clave Las Ride Missions O las misiones de asalto Donde te enfrentas un enemigo Muy poderoso Y que te va a romper Siempre las pelotas Siempre Siempre Se consigue de esa manera Sea el traje de Metal Cooler Sea el traje dorado Sea el scooter dorado Uff Te lo tengo todavía O sea cualquier tipo de traje dorado O especial Se consigue en las Ride Listo Valor del DLC este De esta parte del DLC Gratis Para ambos juegos Para Fighters Y para Gozo Cuando sale el DLC de Fighters Esto de la Call of Duty del Tiempo O si Probablemente Saga con esta De la 921 DLS 6 Cuando sale el DLC Los archivos Van a caer en el DLC gratis Y ahí Para la Call of Duty del Tiempo En alguna próxima actualización La van a sacar Entonces Nada más Señoras y señores Espero que les haya gustado el video Me mostré Dos scams Que valían la pena Me mostré un poquito De que iba a regatar Hasta el próximo video Y adiós